¡Suscríbete! 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 ¡Un mapa! ¡Un mapa! ¡Si estás más alto que yo! ¿Sabes que yo tengo un mapa? ¡Mira a ver si hay! ¡Aquí hay otro mapa! ¡Ah, pues bien genial! ¡Me encantan los mapas! ¡Berry no toca! ¿Y cómo que gustan los mapas? ¡Me gustan los mapas! ¡Que hay una caja! ¡Hala! ¡Hailey! ¡Son vistas! Lucas, ¿pero por qué crees tú que esto parece un museo? ¡Porque estas columnas son como de agua! ¿Alguien piensa otra cosa de las columnas? ¡Seguro que le pasa el mapa! ¡Debe ser! Triana, ¿de qué crees tú que son estas columnas? Mira, de las columnas estas es que a lo mejor ha venido Pepito se ha comido las llaves ha abierto con las llaves que tenía adentro la ha cogido ha saltado por la ventana para arriba anda por ahí, por ahí, por ahí, por ahí ha hecho todo esto la ha metido ¿Y ahora quieres que juguemos? Sí, pero yo dije... ¡Sí, pero no te has cogido eso! ¡Claro! ¡Porque jugaba a los misterios! ¡Y no escondió cartas! Me gusta lo que has dicho, Kenia de que lo ha guardado súper bien porque es verdad es que la caja estaba súper oculta ¿Quién será? Bueno, ahí es otra cosa ¡En Europa! ¡En Europa! ¿En Europa? ¿Pero cómo tú sabes leer Europa? ¡Ey, ahora! ¡Vale, chicos! ¡Para atrás! ¡En Europa! ¡En Europa! ¡En Europa! ¡En Europa! Adrián, tú me has dicho que de Roma sabes que hacen puentes romanos cuéntanos lo que ibas a decir que al lado del parque que al lado del parque de la coronación hay un puente romano Muchas gracias Martín, si te sientas bien te damos el turno ¿Qué sabes de Roma, Martín? Que pelean con arcos María, ¿tú qué sabes de Roma? Que luchan Daniel, ¿tú quieres decir algo? No ¿Y Adrián? Que hay casas rotas ¿Qué sabe Paola de Roma? Nada ¿Y Raúl? ¿Qué sabe Paola de Roma? Que es de Roma? Cuando yo he visto que en Isla para que eso para que se mueve y he visto que eso que se lee y yo he ido a eso de Isla para eso de España y de Martín porque ahí pone por favor para limpiarse de su corazón pero es de Roma pero es de Roma, Raúl no es de España Lucas, le damos un momentito el turno al cuéntanos lo que ibas a decir ¿Cómo es así? Es que no se han callado Ahora sí se callan Que yo sé que 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 de una pequeña parte de Roma. Y Roma también pertenece a Mérida, que es la comunidad de Mérida. Muchas gracias. Paula, ¿tú sabes algo de Roma? No. ¿Iván? Yo sí. Yo en Roma... En Roma parece un desierto. Se parece un desierto mucho porque tiene estatuas y tiene arena. Y hay parques. Gracias. Triana, ¿qué sabes de Roma? Que Roma es como un tipo de país. Y como tiene un país, la estatuas es una chica que vive en el país. Que tiene como... ¿Has visto... La diosa es una diosa. ¿Has visto su tron que tenía? María, ¿puede de parecer a que no tiene los egistos? Sí, pero estamos hablando de Roma, no de Egistos, ¿vale? María, ¿tú quieres decir algo de Roma? Yo traje... ¿Y Enzo? ¿Sabes algo? Hugo, cuéntanos tú. Se rompió la ciudad de Pompeya por un incendio. Luego conquistaron toda la maría. Y cuando empezaban los muros, los gigantes del campamento, pues, me mataban sus compañeros. Muchas gracias. Kenia, ¿tú sabes algo de Roma? ¿Y Leo? Jimena, Alejandro, Pablo, Naín... ¿Qué sabes de Roma? ¿Qué sabes de Roma? El rey bueno, Numitor, estaba gobernando Alba Longa, pero su hermano Amulio, fue donde él, le atacó y lo destituyó, lo quitó del trono. Le tienes que empujar, ¿vale? Para que él se caiga con cuidado. Y ahora tú te sientas como rey. Y Numitor se viene otra vez aquí, porque Amulio había sido un poquito malo y le quitó el trono. Y ahora Naín, que era Amulio, era el que mandaba. Mientras tanto, le dijo a su hija, Rea Silvia, a Irene, le vas a decir que se convierta en sacerdotisa. Para que no tenga niños. No quería que se casara. Dile, serás una sacerdotisa. Díselo a Irene, Naín. Aquí. Pero ocurre algo inesperado. ¿Dónde está el dios Marte? El dios Marte se levanta, se mueve, va a donde Irene, se enamora de ella. Y se enamora de Triana, que era Rea Silvia. Y cuando pasa mucho tiempo, van a nacer los dos bebés, que son Rómulo y Remo. ¡Que salgan Rómulo y Remo! Pero, Amulio, vosotros erais bebés, ¿vale chicos? Podéis llorar un poquito de bebés. ¿No hacéis nada? Pero, Amulio, ahora metió a Rómulo y a Remo en unas cestas. ¡Venga Amulio! ¿Tú, tú eres Amulio, Anaín? Venga, los bebés se metieron en las cestas. Raúl, Raúl. Bueno, pues Rómulo y Remo estaban en el agua, por el río Tíber. ¡Pobrecitos! La corriente los estaba arrastrando. Pero, de pronto, se quedaron atrapados con unas ramas y llegaron a un campo. Martín, quieto. Y entonces, una loba llamada Luperca los vio y los cuidó y los amamantó. Raúl, ¿puedes salir o te ayudamos? Que la loba Jimena, la loba Luperca... Venga, Martín, que la loba Luperca te está cuidando. Es muy buena, lobita. Y la lobita os abrazaba. ¡Qué buena, lobita! ¡Madre mía! ¡Súper bien! Vale. Pero cuando ya crecieron dos pastores, un pastor llamado Fausto... Ya me puedo quitar la máscara. Y una pastora llamada Laurencia los cuidaron. Que vengan los pastores... ¿Quién era el otro pastor? Fausto y Laurencia cuidaron muy bien a Rómulo y a Remo. Y le dijeron que su abuelo era numitor. Decirle, vuestro abuelo era numitor. Pero su hermano Amulio le quitó el trono. Y entonces los pastores ahora se van, Daniel y Kenia se van y Rómulo y Remo se van a atacar a Amulio. Y lo tiran del trono. Y ahora Pablo, que es numitor, regresa al trono. Pero ocurre algo. Rómulo y Remo van a querer construir una ciudad. Nadie no puede pasar de eso en una línea. Pero lo que le pasó a Remo fue que un día le habían invitado a un cumple, había bebido un poquito de vino y no se dio cuenta y pasó la línea. Y cuando pasó la línea, Raúl, ¿qué era Rómulo? ¿Qué hiciste? Venga, mataste a tu hermano. Raúl, ataca a Martín con cuidado. Oh, y entonces Rómulo estaba muy triste, ¿verdad? Así que lo que hizo Raúl, que era Rómulo, construyó una ciudad y la llamó... Bueno, el terreno. Sí, ¿cómo la llamaste a la ciudad? Roma. Muy bien. Empieza el teatro de la leyenda de Rómulo y Remo. Había una vez un rey muy bueno llamado Numitor, que gobernó Alba Longa. Pero su hermano Amulio lo destituyó, lo destronó. Pero suavemente. Lo quitó del trono. No, para atrás, no, cariño, para atrás, no. Muy bien, Adrián. Y entonces se montó él y el pobre rey Numitor se tuvo que marchar. Porque Adrián, que era mulio, le robó el trono y estaba así de contento. Numitor tenía una hija que era rea Silvia. ¿Dónde está? ¿Cómo que es Numitor? Sí. ¿Es Numitor? ¿Quién tiene rea Silvia? Ah, sí. Pues ella, a mulio no la quería porque no quería que tuviera bebés. Adrián, dile a Yakeila que se haga sacerdotisa. Conviértete, conviértete en sacerdotisa. Conviértete en sacerdotisa. Pero... Eso significa que no se casa. Claro, que no se casa. Pero pasó algo. Había un chico muy guapo que era el dios Marte, el dios de la guerra, que era Iván, que cuando la vio, se enamoró de ella y tuvieron dos hijos, que eran Rómulo y Remo. Pero ahora pasó algo muy peligroso. Que el rey a mulio tenía mucha rabia de que estos bebés pudieran quitarle el trono. ¿Y sabéis lo que hizo? Los metió en una cesta. Sí. Y los tiró al agua, al río Tíber. ¡Hala, chicos! Venga. En Marte y a Silvia os podéis sentar un momentito. Muchas gracias. Y a mulio estaba muy contento porque se creía que los bebés se iban a ahogar. ¿A que sí, a mulio? Estabas muy contentos de que se iban a ahogar. Uy, estaban en plan bebé total, ¿eh? Pero pasó algo en el río. Que las cestas se encallaron, se chocaron contra un árbol y una loba los vio, los sacó, los cuidó y los amamantó. Porque ahora eran muy pequeñitos. Lucas, no te hagas daño, cariño. Sal con cuidado. La loba Luperca los estaba cuidando muy bien. La loba Luperca les daba de comer, los cuidaba bien. Pero, claro, cuando empezaron a crecer, la loba ya no los podía cuidar más. Eran demasiado mayores. Aparecieron dos pastores. Que vengan, sí, que vengan los pastores. Laurencia y Fausto, pues los cuidaron. Y un día le dijeron la verdad. Leo y Paula les vais a decir. Vuestro abuelo era el rey numitor. Y Amulio es malo. Así que los dos gemelos fueron donde Amulio y le quitaron el trono. Y lo destronaron. Lo destronaron, eso es. Pero entonces ahora sucedió algo, ¿vale? Porque los dos hermanos Romulo y Remo... Vale, pero un día estaban discutiendo, Romulo y Remo, porque cada uno quería un lugar favorito para construir la ciudad. Entonces Remo se burló de Romulo que estaba construyendo un muro. Y Romulo dijo... Lucas, tú tienes que decir que nadie pasara por la línea, ¿vale? Nadie puede pasar de esta línea. Pero cuando invitaron a Remo a la fiesta de cumple, que había bebido un poquito de vino, no se dio cuenta. Pasó la línea y ahora... ¿Rómulo? ¡Ya! ¡Oh! Y entonces luego se sintió mucha pena de lo que le había hecho a su hermano. Así que Romulo fundó una ciudad y le puso el nombre de... ¡Rómalo! Un aplauso, ahora lo habéis hecho genio. Hacemos por último día el teatro de la leyenda de Romulo y Remo. Como sabéis, el rey que está sentado en ese trono se llama... Numitor. Numitor. Y estaba gobernando Alba Longa, pero su hermano Amulio... Un día... ¿Dónde estás, Amulio? Aquí atrás. Se levantó, lo destituyó, le quitó el trono. Y fue a hablar con la hija que tenía Numitor, con Rea Silvia. ¿Quién es Rea Silvia? Y le vas a decir a Irene que se haga sacerdotisa. Sacerdotisa. Porque no quería Amulio que ella se casara ni que tuviera bebés para que nadie le quitase nunca el trono. Como veis, Amulio, mirad a Pablo qué feliz estaba en el trono, ¿verdad que sí? Pero lo que pasó es que el dios Marte, que lo estáis viendo, cuando vio a Irene, que era Rea Silvia, se enamoró de ella. Y tuvieron dos bebés, dos bebés gemelos, que se van a poner de pie. ¿Quiénes eran los bebés? ¡Rómulo y Remo! ¡Qué guapos! Pero Amulio era tan malo que cogió a los bebés y los metió en una cesta. Lo que quería era que... ¡Ja, ja, ja! 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 Rómulo y Remo estaban muy felices porque la loba los cuidaba muy bien, pero empezaron a crecer. Y cuando estaban haciéndose muy... Rómulo, Remo, juntaos con la loba que os estaba cuidando súper bien. Pero como un día crecisteis, de repente visteis a unos pastores que eran Raúl y Kaylee, Fausto y Laurencia, que se llevaron a Rómulo y a Remo a su casa. Y entonces Raúl y Kaylee le vais a decir a Rómulo y a Remo que su abuelo era el rey Numitor. Era el rey Numitor. Vuestro abuelo era bueno, era el rey Numitor. Pero si a Pablo le tocó. Y le tenéis... A Pablo le tocó. Le vais a decir, Kaylee y Raúl, que el malvado Amulio le robó el trono a vuestro abuelo. El trono, ¿a que sí? El trono. Muchas gracias, pastores. Ya podéis sentar los pastores. Rómulo y Remo se quedan impresionados. Y como ya se han hecho muy mayores y muy fuertes, ¿a que sí, Leo? Mírame a ver qué alto eres. Pues van a luchar contra el malvado Amulio. Hay que hacerlo con cuidado, ¿vale? Y le quitan del trono. Entonces los dos hermanos, Rómulo y Remo, querían fundar una ciudad. Pero cada uno tenía unas ideas. Leo la quería hacer en una colina y Hugo la quería hacer en otra colina. Entonces vamos a utilizar una... Como Rómulo quería hacer la ciudad en un lugar, no quería que nadie atravesase esa línea. Nadie, nadie. Lo que pasó fue que un día a Remo le habían invitado a un cumple y había bebido un poquito de vino, ¿verdad? Tú en este ladito, Rómulo. Y sin darse cuenta, Remo atravesó la línea. Al atravesar la línea, su hermano acabó con él. Y luego se sintió muy triste de lo que había hecho. Pero Rómulo... Ahora, Numitor, le dejas el trono a Rómulo. Rómulo gobernó la ciudad. ¿De qué? El nombre que le puso por lo que le había pasado a su hermano. Roma. Y Rómulo la gobernó súper bien. ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!